la verdad sigue saliendo a la luz. Y ahora, amigos, es desde Argentina, ojo con esto. Este país, hermano latinoamericano, que en este momento está haciendo un boom por la llegada de Franco con la pinta a la máxima categoría, desde ahí es donde salen ahora estos comentarios, precisamente de un expiloto argentino de Fórmula 1, quien da su punto de vista y unas palabras muy fuertes, directas, sobre la situación de Sergio Pérez en el equipo, pero sobre todo de cómo el equipo de Red Bull se ha cansado de apoyar de más a Max Verstappen, lamentablemente afectando a Sergio Pérez, para hacer que Max consiga todo lo que pueda y el piloto mexicano lo tengan ahí, abajo, sin soltar todo el potencial del piloto mexicano. ¿Les parece familiar? Amigos, porque esto lo hemos comentado desde hace mucho tiempo aquí en el canal, y ahora, repito, desde Argentina tiene la misma perspectiva, y vamos a echar estas palabras que, además, me gustaron, la forma en que las dice, y sobre todo, además, porque lo dice un expiloto argentino. No lo decimos nosotros como mexicanos, porque muchas veces piensan que nosotros solamente, por ser compatriotas de Checo, todo el tiempo queremos pensar que Sergio Pérez está haciendo bien las cosas y que Red Bull no le está dando lo que necesita Sergio. Ahora, amigos, este comentario viene desde afuera y coincide exactamente con lo que tanto hemos defendido aquí en el canal. Ahora, escuchemos las palabras de este expiloto argentino, es el tema que traemos en este video. Bienvenidos al mundo de la Fórmula 1. Esto es Ritz Speed. Ahorita toda la atención, amigos, de la Fórmula 1 está muy puesta en Argentina, ¿eh? Obviamente, por el fenómeno Franco Colapinto. Precisamente en ese país, amigos, empezaron a ver los comentarios, amigos, precisamente de sus expilotos. Y uno de ellos es este, Oscar Larreure, amigos, que estuvo ahí en la Fórmula 1 por ahí de los años ochentas, un poquito más. Y aquí tenemos esta foto junto con Juan Manuel Fangio, ¿no? Obviamente, amigos, uno de los más grandes en toda la historia de la Fórmula 1. Precisamente Fangio llamó a este piloto como el sucesor de Reutemann. Así es como él lo manejó. Y pues, bueno, en esta ocasión, amigos, obviamente le preguntaron sobre Franco Colapinto, que pensaba, ¿no?, de lo que está haciendo este chamaco. Porque imagínense lo que es para un expiloto volver a ver que la Fórmula 1 se hace presente en su país. Hacemos de verdad una locura, ¿no? Y sobre todo, imagínense lo que hay que volver a sentir el ver que un compatriota tuyo está en la máxima categoría y que todo el país se está volcando en apoyo precisamente a ese piloto Franco Colapinto. Y en esa entrevista, amigos, obviamente tocaron lo de Franco y muchos otros pilotos. Y llegó el turno, amigos, de tocar el tema de Sergio Pérez, del piloto mexicano. Y le preguntaron precisamente sobre cómo ve esa situación de Checo en el equipo, ¿no? La diferencia que hay con Max Verstappen en cuanto a puntos, todo lo que ha ganado Max y estas situaciones, ¿no? Lo que está pasando realmente en el equipo de Ardapult. Y me llamó la atención porque este ex piloto coincide, pero prácticamente en todo, con lo que nosotros hemos estado veniendo, defendiendo, amigos, desde prácticamente 2021, 2022, que es cuando empezamos con toda esa situación, amigos, de que ver que las cosas en Red Bull no eran parejas para los dos pilotos. En su momento, repito, ya está. Todavía muchos aquí no nos creen lo que nosotros vemos o percibimos en su momento. Pero vamos a escuchar lo que dice este ex piloto porque, amigos, escucharlo de un ex piloto de Fórmula 1 que no es mexicano y que ve la perspectiva completa, creo que es muy importante. Porque lamentablemente, amigos, y digo lamentablemente, a nosotros como mexicanos, de repente piensan que solamente decimos esto por tener un apoyo ciego a Sergio Pérez. El apoyo ahí está y ese nunca va a cambiar. Pero, amigos, vemos más allá de todo esto y nos atrevemos a decir las cosas que muchas veces no se atreven a decir de verdad estas situaciones, ¿no? Nosotros lo hicimos, repito, desde prácticamente 2022 y ahora vean cómo coincide con esto. Vamos a escuchar exactamente todo lo que dice este ex piloto de Fórmula 1 argentino. Yo creo que Sergio Pérez no anda lo que tiene que andar por culpa de Verstappen. Porque Verstappen no lo quiere cerca. Entonces, no tienen el mismo auto. Eso es de cajón. O sea, amigos, vean nada más esto, ¿eh? Falta mucho más palabras que dice este ex piloto. Pero aquí es muy importante lo que dice. Primero, que Verstappen nunca va a querer que Sergio Pérez se le acerque. Y esto, amigos, ya lo vimos. Ya lo vimos. 2023, Sergio Pérez, amigos, solamente a seis puntos de más Verstappen en las cuatro primeras carreras del campeonato ganando dos carreras cada quien más Sergio Pérez una carrera de sprint y todo esto y después mágicamente su auto cambia. Y muchos nos dijeron que estábamos mal, que no era cierto, que solamente nosotros veíamos eso. Sabíamos que el auto de Sergio Pérez no tenía el mismo rendimiento que el de Max y él mismo lo dice. No tienen el mismo auto. Eso es de cajón. Eso es seguro que no tienen el mismo auto, ¿eh? Ahí está. Y vamos a seguir escuchando. Y el equipo siempre estuvo consintiéndolo como un chico mimado a Verstappen. A ver, amigos, ahí vuelvo a parar porque esto es realmente importante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? El equipo de Red Bull hace todo lo que Max Verstappen quiere y hacen todo para que Max tenga el mejor auto y tenga todas las ventajas no tan solo contra Sergio, sino contra toda la Fórmula 1. ¿Cuántas veces le dieron el mejor auto por mucho más Verstappen? Consintiéndolo prácticamente en todo. Nosotros lo dijimos, Max dice una cosa y es una orden para el equipo de Red Bull. Así lo ve también este ex piloto. Seguimos escuchando. Entonces, estaba continuamente peleando con su compañero de equipo o quitándole cosas para que no ande su compañero. Porque Checo Pérez cuando empezó tenía restos. Estaban peleando mano a mano de un momento a otro empezó a no andar a no andar y a no andar. Vean nada más esto, es lo que dice, lo que acabamos de comentar. que Max Verstappen y Sergio Pérez con los autos iguales estarán prácticamente peleando en cada carrera entre ellos para ver quién gana. Pero serían prácticamente parejos, amigos. Nosotros también es algo que siempre hemos defendido aquí en el canal, que Sergio Pérez tiene la capacidad para pelear a la Max Verstappen de tú a tú. Simplemente, amigos, que el equipo no le da el auto perfecto para Checo como si se lo dan perfecto para Max Verstappen. Ahorita pueden decir que no pueden dos autos, perdón, amigos, pero una cosa es no poder y otra cosa es no querer hacer eso. ¿Ven cómo lo ve este ex piloto? Y pues, ya ni decimos lo demás, ¿no? Que las mejoras siempre van para Max. Todas las mejoras que se hace en el coche es pensando en el tipo de manejo de Max. Si le afecta a Checo, pues ni modo. Pero todo va para Max, para que tenga el mejor auto. Y esto, amigos, Red Bull podrá hacer lo que quiera en su equipo, son sus autos. Pero entonces, nada más que no nos vendan que los autos son iguales y sobre todo, amigos, que la prensa entienda que no es Checo el que está fallando. porque eso es lo peor. O sea, entendemos que es el sistema de Red Bull. No nos gusta, definitivamente, no se me hace justo, tampoco se me hace justo, pero es el sistema que tiene Red Bull. Pero, ¿por qué no dicen las cosas realmente como son? Porque para ellos es mejor que esté culpando a Sergio de que no puede, su capacidad no le da para estar al nivel de Verstappen cuando el que no puede es el auto. Cuando el auto de Sergio no está al nivel del auto de más Verstappen, esa es la verdad, esa es la realidad. Pero simplemente, amigos, se quedan callados y se prefieren que culpen al piloto mexicano de esto. Ahí está, de repente, igual todos no entendemos por qué de repente el auto de Sergio Pérez empezaba a fallar de una u otra cosa. Vamos a ver cómo cierra. En las últimas carreras le dieron un poco más para ver si lo pueden ayudar a Verstappen. Ahí tal cual. ¿A qué se refiere a los que le dieron un poco más? Porque ahora lo que quieren, obviamente, amigos, es que no se pierda el campeonato de constructores, que es donde viene una gran lana para la escudería y también, pues, que ayuda a Verstappen. Sabemos que ahorita Norris se vino muy fuerte, pero, pues, es demasiado tarde y debemos que esto nuevamente se pone en tela de juicio el accionar del equipo de Red Bull. Yo sé que como mexicano, amigos, se me cuestiona mucho por decir esto y yo lo veo a mí son los comentarios y en todas estas situaciones, pero es algo, amigos, que nosotros nos hemos atrevido a decirlo y no es, amigos, estar haciendo algo en contra del equipo. Porque, repito, ellos son los que deciden cómo manejan sus cosas, pero entonces simplemente que no nos vendan una idea de que hay igualdad en el equipo y de que van a dejar pelear a sus pilotos porque esa no es la realidad. Si desde un principio Red Bull hubiera hecho público, Sergio Pérez viene como segundo piloto y solamente va a trabajar para ayudar a que Max gane todos los campeonatos, mira, nosotros nos quedamos callados. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado a prácticamente a todo el equipo diciendo que Sergio Pérez pudiera pelear con Max? De que Checo si no ha podido estar ahí arriba es porque no puede o situaciones como esas cuando realmente las cosas son diferentes. Y también, amigos, en un momento el propio Sergio Pérez fue muy claro, ¿no? Que nunca había firmado un contrato donde le pusieran que tenía que estar a las órdenes de Max. Y Checo por eso lo dijo directamente también a los medios cuando Max no lo quiso ayudar, ¿no? Yo le he ayudado a ganar campeonatos porque no me ayuda a mí, porque no es pareja la situación. Tal cual lo dijo aquí este expiloto, ¿no? A Max, amigos, se le ha consentido en todos los sentidos y es lamentable que el equipo de Red Bull no dé ese mismo apoyo al piloto americano. Es lo único que pedimos. No estamos, amigos, tirando hate contra Red Bull. Es que de repente, amigos, estas cosas son diferentes. Lo que queremos es igualdad. Igualdad. No pedimos incluso un auto mejor para Checo. Denle el auto al piloto americano con el que se sienta capaz y ya, si en la pista, teniendo los dos pilotos, un auto adaptado para cada quien, si en la pista Max vence a Sergio, lo vamos a reconocer sin mayor problema. Sin mayor problema. Pero hasta ahorita, amigos, y perdón, y yo sé que me van a criticar y todo este rollo, pero no pueden decir que Max Verstappen es mejor que Sergio Pérez porque simplemente no se han medido en condiciones iguales durante toda una temporada. Las veces que Sergio ha tenido el auto a su manera ha estado completamente al nivel e incluso venciendo a Max Verstappen. Entonces, amigos, es simplemente lo que nosotros decimos aquí, ¿no? Pues bueno, ustedes qué opinemos de las palabras de este piloto argentino que de alguna manera, amigos, ve las cosas como nosotros le hemos visto ya desde hace tanto tiempo. Parece que ahorita las cosas empiezan a cambiar, ya la opinión, amigos, está viendo las cosas como repito, nosotros vimos desde hace mucho tiempo y como que ahorita ya se ve que ya no se culpa de todo a Sergio Pérez, ¿no? Y también porque ya no le quedó de otra al equipo de Radbol más que aceptar que los buenos resultados tenidos por Sergio no eran del piloto, sino la responsabilidad del auto que le habían entregado. Repitemos, la verdad siempre sale a flote y ahorita la seguimos viendo, ¿no? Lo que está pasando con Sergio Pérez. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme sus comentarios. Como siempre, apóyennos con like y suscripciones. Soy su amigo Riz Speed. Nos vemos en las pistas. Saludos. Bye. ¡Gracias por ver!